Te lo hacemos el recuerdo Y ahora con David Ruiz Y su nuevo estilo Pa' que tú lo goces rico, sabrosito, oiga Ay mi negra que quieres tomar Un juguito de piña y papaya Ay mi negra que quieres tomar Un juguito de piña y papaya Si lo quieres te lo he de comprar Un juguito de piña y papaya Si lo quieres te lo he de comprar Un juguito de piña y papaya Con mi negra me voy a pasear Voy de brazos con ella a la playa Con mi negra me voy a pasear Voy de brazos con ella a la playa Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Vaya, 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 vaya que suene Saborcito, hasta la sierra madre del sur Allá en Santiago y Sayucla Javier García Montoya Salud, salud, salud Yo soy de Tixla señores Me dicen el cebollero Me dicen el cebollero Yo voy vendiendo verduras Para ganar mi dinero Yo soy de Tixla señores Paisano de la laguna Voy cultivando mis negras Para sembrar mis lechugas Me dicen el cebollero Me dicen el cebollero Porque yo vendo verduras Yo voy vendiendo cilantro Y también vendo lechugas Me dicen el cebollero Porque también vendo esquites De comerciantes de hoy Y así también la chiquibuité Que esto va con todo cariño Para producciones DJ Masaje Ahí en el mercado Municipal de Ometepe Guerrero En Chulala En Chulala La gran familia Bontista Saludos Recordando al señorón Tony Magallón Margelia bonito pueblo Yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente Que pasan carros con emoción Margelia bonito pueblo Yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente Que pasan carros con emoción Ay Margelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Ay Margelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir De México a Chilpan Sin Guacapulco Dicen que es lo mejor Porque es un bonito puerto Con sus hoteles muy superior De México a Chilpan Sin Guacapulco Dicen que es lo mejor Porque es un bonito puerto Con sus hoteles muy superior Ay Margelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Ay Margelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Música 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 Velocemitas del recuerdo Música Y ahora con el estilo Música 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 Es la cocaleca, la alegre tamborera Con su dulce ritmo, alegra el alma entera Con sus dulces notas y alegres melodías Paso yo las horas cantando noche y día Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Con la fresca brisa cantan los pajaritos El soña con sus rayos se eleva despacito Vamos todos juntos y con mucha alegría Que los pajaritos nos anuncian el día Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Ahí pa' que lo gocen los amigos de la ferretería Díaz Allí en Ometepe Guerrero Vamos a lo compa Armando Ahí pa' la patrona doña María Luisa Báilalo, báilalo, báilalo Vamos desbordando toda la sabrosura Las chicas en la pista reflejan hermosura Todos están bailando y con mucha alegría Y nosotros tocando arriba la algarabía Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Ahí pa' que lo goce mi gente De mi linda tierra, mi notepa nacional Hasta el barrio de la planta Ahí pa' mi gran familia Ruiz, Tampia Saludos Pa' que lo baile Tana y el lobito Ja, ja, rey David Állame chiquillos ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y sigo siendo el mismo su amigo David Ruiz Y su nuevo estilo, gózalo, rico, rico Una mañanita que desperté no está más conmigo Ya te había marchado morena linda, dulce amor mío Esta mañanita lloré de ausencia por tu paratidad Y a mis amigos voy a preguntarle por ti mi vida Mis amigos dicen no le hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esta mujer ya no te quería Ya no sufra tanto, déjala ya, no llores, tú velas Tú contra mujeres que te queden ya, no llores por ellas Que le va pa' mi compa pica, el mero busco de Corralero Oaxaca Ya pa' todo el equipo de esta, saludos su pare Pa' que lo baila ya en alta mar, sí señor Sobrea bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablan de ella yo más lloraba Mis amigos dicen no le hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esta mujer ya no te quería Ya no sufra tanto, déjala ya, no llores, tú velas Tú contra mujeres que te queden ya, no llores por ellas Y escucha esto Que le diga a mi compadre que yo quería un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Yo le dije a mi compadre que yo quería un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Para que lo bailes allá en la sierra, arquitecto Emanuel Cuevas Báilalo, báilalo, ajá, ya lo que pasito, dule, dule Si las flacas quieren vestirse y también le echan melán Con medio metro a la casa y hasta le va a sobrar Si las flacas quieren vestirse y también le echan melán Con medio metro a la casa y hasta le va a sobrar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea blanca compadre, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea blanca compadre, porque gorda no Dale saborcito Con el nuevo estilo De David Ruiz Dígame los buenos, ajá, ya lo que pasito ¡Opa! ¡Opa! ¡Ale, dale, rico! ¡Que te sientas haciendo mi sabor! ¡Opa! ¡Opa! ¡Renco! ¡Renco! ¡No! 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 ¡No Cielo, cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se divierta Ay, cielo, cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se divierta Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar a tuya le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar a tuya le va a tocar ¡Voy! Ay, pa' que lo goce, mi compadónis morales Hasta ahí en Morelos Yo sonotutla, quiaco, si señor La tierra del señor de la columna, que chula ¡Amigo! ¡Amigo! Ay, cuando yo esté en la caja, que no me entierre en comarcha Que me toque el mar azul y que baile la muchacha Ay, cuando yo esté en la caja, que no me entierre en comarcha Que me cante David Ruiz y que baile la muchacha Vamos a bailar, vamos a gozar, el mar a tuya le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar, que David Ruiz ya le va a cantar ¡Voy! ¡Voy! Pa' que lo baile mi tío Pedro Pérez, ahí en el barrio de la planta ¡Échale pues! ¡Vamos a canachar! ¡Ja, ja, ya! ¡Oy! ¡Ojopa! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! La muchacha dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido La muchacha dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Porque yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo ¡Ay pa' que la goce mi compa Chive! La vera minga de San Nicolás Con toda la familia Jairés Flores ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! La muchacha dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Porque yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Hay muchos casados que no conoce lo bueno Hay muchos casados que no conocen lo bueno Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado, no sigue más que un soltero Yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, donde quiera que llego Un amor yo me consigo Yo soy un borracho, que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo ¡Hasta el rancho Juananchinicha! ¡A la familia Díaz, familia Serapio! ¡Hasta la familia Zagapala! ¡Báilalo, báilalo rico! ¡Vale! ¡Ahí, ah! ¡Vaya, vaya! Canta la golondrina cuando comienza el amanecer En su bonito canto del sentimiento por su querer Canta la golondrina cuando comienza el amanecer En su bonito canto del sentimiento por su querer Vuela de rama en rama cuando el olor está por llegar En busca de su amada que llena el nido solita está Vuela de rama en rama cuando el olor está por llegar En busca de esa amada que llena el nido solita está El merece que tenga negra yo quiero bailar Hay toda la noche, mayer y en la madrugada El merece que tenga negra yo quiero bailar Hay toda la noche, mayer y en la madrugada Hay para toda mi gente trabajadora Allá en el mercado, Pedro Rodríguez En mi pilote pa' nacional, mayer y en la madrugada Hay pa' DJ mezcladito Producción al boy ¡Saludos! ¡Saludos! Oye linda morena Que lindo canto te traigo yo Para que estés conmigo toda la noche y la madrugada Oye linda morena Que lindo canto te traigo yo Para que estés conmigo toda la noche y la madrugada ¿Qué te parece el canto que yo te traigo de mi nación? Yo le canto a las mujeres que llevo dentro de mi corazón ¿Qué te parece el canto que yo te traigo de mi nación? Yo le canto a las mujeres que llevo dentro de mi corazón El merece que tenga negra yo quiero bailar Hay toda la noche, mayer y en la madrugada El merece que tenga negra yo quiero bailar Hay toda la noche, mayer y en la madrugada Me la consola, mayer y en la madrugada Yo le canto a las mujeres que llevo dentro de mi corazón ¡Gracias! ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirles si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso te preguntan, diles que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando primera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera ¡Gracias! 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 Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad ¡Gracias! Quiero tener yo mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Y poder itemizar Aunque después Aunque después no te tenga Que viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Esto es David Ruiz Y su nuevo estilo ¡Gracias! 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 Pueblo, Oaxaqueño Ahora le voy a cantar Junto, Ixcapa y Cancaguate Este es mi camotillana En Betrapa y la montaña Yerimón pueblo se honor Lugar de mujeres bellas, ahí puso su mano Dios Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichal Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichal Mi pueblito pitoresco, entre cerros y arroyuelos Su fiesta el quince de mayo, lloro cuando yo me acuerdo Hay paseo de capitanas y carreras de caballo Toca la banda del pueblo, también hay juego de gallo Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichal Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichal De parte de mi compa Daniel Acevedo de la Rosa Con cariño, para su esposa Noemí García Mendoza A que bonitos camotichal, verdad de Dios que sí Ay, 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 rrr, 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 rrr Mi pueblo está despierta, llega gente de donde quiera Sin ninguna distinción, por su raza tan sincera Hay tamales de gallina, de aguardiente preparado Sus cochotas se galanan, porque toro es regalado Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichal Ay, 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 este es mi cantar Este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichal Y ahí me saluda los primos López, señor Alfredo, puro te teclapa, sí señor, sí señor Es un bonito carnaval, es alegre este de veras Personajes con la historia, la mula, el viejo y la vieja Pedacito de mi costa, que a mí me viste nacer Ahí te dejo mi chilena, algún día es de volver Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichar Ay, 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 este es mi cantar Con orgullo pego un grito, viva mi camotichar Ay, ay, qué bonita suena esta chilena Puro cichuetla, cuachitla, huaca, guerrero, sí señor Ay, 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 ay Y así suena con David Ruiz Y su nuevo estilo En un rincón de guerrero, un bello pueblo nací Adornado por mujeres, porque así lo quiso yo En un rincón de guerrero, un bello pueblo nací Adornado por mujeres, porque así lo quiso Dios La cuachitla, huaca, hermoso, por eso te deje cantar El compás de tu cascada, de tu arroyo sin igual La cuachitla, huaca, hermoso, por eso te deje cantar El compás de tu cascada, de tu arroyo sin igual Y ese barrio lo recuerdo, que el corazón me entregó La mujer que quise tanto, que esta chilena inspiró Y ese barrio lo recuerdo, que el corazón me entregó La mujer que quise tanto, que esta chilena inspiró Por tus calles lucen bellas, tus mujeres con guipil Que parecen mariposas, que adornan él en este abril Por tus calles lucen bellas, tus mujeres con guipil Que parecen mariposas, que adornan él en este abril Y de todo corazón, ahí le van un saludo, pero especial A la familia Ramos, familia Condon, familia Morales Ahí le dan familia Ignacio ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y hay que bonito es la cuachitla, sí señor Y se me vienen buenos recuerdos De las truchas y arroyo negra ¡Ja, ja, qué chulada! En su fiesta regional se reza con devoción Y en la noche vaina cumbia, la chilena y el danzón En su fiesta regional se reza con devoción Y en la noche vaina cumbia, la chilena y el danzón Tus mujeres son sensuales como las perelas del mar Con orgullo de costeñas se van al río a bañar Tus mujeres son sensuales como las perelas del mar Con orgullo de costeñas se van al río a bañar ¡Ah, qué bonito suenan los metales de mi compa Manuelito! ¡Compas Sergio! ¡Achulada! Te despertan los jilgueros o te llegan a cantar Ahí te entregan sus plumajes cuando te vas a pasear Te despertan los jilgueros o te llegan a cantar Ahí te entregan sus plumajes cuando te vas a pasear La Juachis, tú eres bonito, la tierra donde nací Ahí te dejo mi chilena pa' que te acuerdes de mí La Juachis, tú eres bonito, la tierra donde nací Ahí te dejo mi chilena pa' que te acuerdes de mí ¡Gracias! ¿Por qué? Adelante kt